Música Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Estamos en el centro de la Semana Santa. Estamos en el centro de la Semana Santa, que se desarrolla desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua. Ambos domingos se caracterizan por la fiesta que se hace en torno a Jesús, pero son dos fiestas diferentes. El domingo pasado, vimos a Cristo entrar solemnemente en Jerusalén, como una fiesta, acogido como Mesías. Y por él, se extienden a lo largo del camino los mantos y ramos cortados de los árboles. La multitud exultante bendice a grandes voces a aquel que viene, el Rey, y aclama paz en el cielo y gloria en las alturas. Esa gente allá, festeja, porque ven el ingreso de Jesús, la llegada de un nuevo Rey, que traería paz y gloria. Esta era la paz esperada por esa gente, una paz gloriosa, fruto de una intervención real, la de un Mesías poderoso que liberaría a Jerusalén de la ocupación de los romanos. Otros, probablemente, soñaban el restablecimiento de una paz social y veían en Jesús al Rey ideal, que habría quitado el hambre a la multitud con panes, como ya había hecho, y realizaría grandes milagros, trayendo así más justicia al mundo. Pero Jesús nunca habla de esto. Tiene delante de sí una Pascua diferente, no una Pascua triunfal. Lo único que le preocupa para preparar su ingreso en Jerusalén es cabalgar sobre un burrito atado sobre el que nunca se ha montado nadie. Es así como Cristo trae la paz al mundo, a través de la mansedumbre. Esto debemos subrayarlo bien, a través de la mansedumbre y la docilidad, representadas en ese burrito atado sobre el que no se había montado nadie. Nadie porque la forma de hacer de Dios es diferente a la del mundo. Jesús, de hecho, justo antes de Pascua, explica a los discípulos, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo, yo se la doy a ustedes. Son dos modalidades diferentes. Una forma como el mundo nos da la paz, y una forma como Dios nos da la paz. Son diferentes. La paz que Jesús nos da en Pascua no es la paz que sigue las estrategias del mundo, que cree obtenerla por la fuerza, con las conquistas y con varias formas de imposición. Esta paz, en realidad, es solo un intervalo entre las guerras. Esa paz es solo un intervalo entre las guerras, lo sabemos bien. La paz del Señor sigue el camino de la mansedumbre y de la cruz. Es hacerse cargo de los otros. Cristo, de hecho, ha tomado sobre sí nuestro mal, nuestro pecado, nuestra muerte. Ha tomado sobre sí todo esto. Así nos ha liberado, el ha pagado por nosotros. Su paz no es fruto de algún acuerdo, sino que nace del don de sí. Esta paz mansa y valiente, pero es difícil de acoger. De hecho, la multitud que alababa a Jesús es la misma que después de pocos días grita, crucifícalo, y asustada y desilusionada, no mueve un dedo por él. En este sentido, es siempre actual un gran relato de Dostoyevsky, la llamada leyenda del gran inquisidor. Se narra que Jesús, después de varios siglos, vuelve a la tierra. Es una leyenda. Después de varios siglos, vuelve a la tierra. Enseguida es acogido por la multitud alegre, que lo reconoce y lo aclama. Ah, has vuelto, ven, ven con nosotros. Pero después es arrestado por el inquisidor, que representa la lógica mundana. Lo interroga y lo critica ferozmente. El motivo final del reproche es que Cristo, aún pudiendo, nunca quiso convertirse en César, el más grande rey de este mundo, prefiriendo dejar libre al hombre en vez de someterlo y resolver los problemas con la fuerza. Habría podido establecer la paz en el mundo, doblegando al corazón libre, pero precario del hombre, en virtud de un poder superior, pero no quiso, respetó nuestra libertad. Tú, dice el inquisidor a Jesús, aceptando el mundo y la púrpura de los Césares, habrías fundado el reino universal, y dado la paz universal. Y con sentencia cortante concluye, si hay alguien que ha merecido más que nadie la hoguera, eres precisamente tú. Este es el engaño que se repite en la historia, la tentación de una paz falsa, basada en el poder, que después conduce al odio y a la traición a Dios, y a tanta amargura en el alma. Al final, según este relato, el inquisidor querría que Jesús le dijera algo, quizá también algo amargo, terrible, pero Cristo reacciona con un gesto dulce y concreto, se le acerca en silencio, y lo besa dulcemente en los viejos labios, ensangrentados. La paz de Jesús no domina a los demás. Nunca es una paz armada, nunca. Las armas del Evangelio son la oración, la ternura, el perdón, el amor gratuito al prójimo, el amor a todo prójimo. Es así que se lleva la paz de Dios al mundo. He aquí por qué la agresión armada de estos días, como toda guerra, representa un ultraje a Dios, una traición blasfema al Señor de la Pascua, un preferir el falso Dios de este mundo en lugar de su rostro manso. La guerra siempre es una acción humana para llevar a la idolatría del poder. Jesús, antes de su última Pascua, dijo a los suyos, que no se turbe su corazón y que no tenga miedo. Sí, porque mientras el poder mundano deja solo destrucción y muerte, lo hemos visto en estos días, su paz edifica la historia a partir del corazón de cada hombre que la acoge. Pascua es entonces la verdadera fiesta de Dios y del hombre, porque la paz que Cristo ha conquistado sobre la cruz con el don de sí mismo se nos ha distribuido a nosotros. Por eso el resucitado el día de Pascua se aparece a los discípulos y como les saluda, la paz con ustedes. Este es el saludo de Cristo vencedor, de Cristo resucitado. Hermanos y hermanas, Pascua significa paso. Es sobre todo este año la ocasión bendecida para pasar del Dios mundano al Dios cristiano, de la avidez que llevamos dentro a la caridad que nos hace libres, de la espera, de una paz traída con la fuerza, al compromiso de dar testimonio concretamente de la paz de Jesús. Hermanos y hermanas, pongámonos delante del crucificado, fuente de nuestra paz, y pidámosle la paz del corazón y la paz del mundo. Saludo especialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los jóvenes que participan en el encuentro internacional UNIF 2022. En estos días, días santos, acompañamos a Jesús en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Pidámosle que así como Pascua significa paso, también nosotros seamos capaces de dar pasos de reconciliación y que su paz reine en nuestros corazones y en el mundo entero. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!